presentamos el extraño caso de un niño en la Florida que dicen tiene poderes extrasensoriales y su propia familia dice que el pequeño predijo hechos trascendentales que cambiaron sus vidas para siempre y Sofía Lachapel nos acompaña para contarnos Sofía que gusto verlos Carmen Edgardo bueno precisamente vamos a hablar de un tema que para muchos padres no es desconocido que padre no ha escuchado un niño decir mi amigo imaginario bueno pues precisamente este es el caso de la historia que le vamos a presentar ya que los expertos dicen que este tipo de comportamiento dentro de lo que cabe es normal y que la mayoría de los niños hacen y nacen con este tipo de sensibilidad especial y que para nada es extraño con tan solo 4 añitos Aliyah sorprendió a sus padres con sus poderes extrasensoriales a tal punto que les predijo el futuro su madre Heather aterrada buscó la ayuda de una parapsicóloga para que le explicara ese extraño dolor todo sucedió cuando Heather estaba embarazada esperando un hermanito para Aliyah el pequeño sorprendió a su madre cuando le dijo que Dios se llevaría a su bebé que lo perdería en ese momento Heather reaccionó alarmada y le contestó que no dijera algo así aunque admite estaba asustada porque esta no era la primera vez que Aliyah le hablaba de sucesos futuros pocos días después Heather perdió el embarazo convirtiéndose en realidad la predicción de su pequeño hijo pero eso no fue todo ella asegura que su niño le anticipó otro evento que la dejaría fría le dijo que no se preocupara que pronto quedaría embarazada nuevamente y que en esta ocasión serían gemelos y le dijo que serían varones y efectivamente así sucedió Heather le dio a Aliyah hermanitos gemelos Eli Levi es astrólogo y asegura que en su niñez fue un niño índigo él recibía mensajes de divinidades superiores, almas o ángeles algo que podría parecerse al caso de Aliyah esos niños vienen a transmitirnos mensajes, a ayudarnos, a facilitarnos las cosas pero en este caso que tú me estás contando yo no creo que esto sea ni un niño arcoíris, ni cristal, ni índigo según especialistas en temas espirituales y vidas pasadas los niños nacen con esta sensibilidad particular al punto que pueden predecir situaciones antes de que ocurran un don especial que se pierde a medida que pierden la inocencia todos los seres humanos cuando venimos del otro lado y nacemos estamos programados y tenemos esa capacidad en ese momento hasta más o menos los 7 años hasta en la tradición chamánica hasta que los dientes se caen ahí nace el ego y eso es lo que bloquea esa capacidad a medida que se desarrolla la mente lógica por su parte la parapsicóloga que atiende su caso concluyó que el pequeño recibió esos mensajes de su abuelita fallecida es decir la madre de Geder interesante cierto según los especialistas en estos temas los padres deberían estar receptivos a los mensajes de sus hijos aunque parezcan sin sentido o imposibles también estar pendiente de los detalles y nunca nunca prohibirles que se expresen y digan lo que vio o escuchó eso sí que es bien importante además niños índigo y ahora esa nueva generación de niños cristal que están completamente abiertos a ese tipo de mensajes y arcoiris hay tres y arcoiris son como esponjas muchísimas gracias Sofía y